Y bueno, nada más, los dejo en compañía de nuestro público, acá en vivo, Grupo Caricia, la máquina de hacer éxito. Es la campesina solitaria, que labrando el campo por las mañanas va a trabajar. Porque ya no tiene de aquel hombre, que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice, me gusta tu chica, pobre campesina, sin consuelo está ahí, pobre campesina, sin consuelo está. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya la tierra, campesina. Para llevar el trigo, campesina, puraza en campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya la tierra, campesina. Para llevar el trigo, campesina, puraza en campo, campesina. Es la campesina solitaria, que labrando el campo por las mañanas va a trabajar. Porque ya no tiene de aquel hombre, que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice, me gusta tu chica, pobre campesina, sin consuelo está ahí, pobre campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya la tierra, campesina. Para llevar el trigo, campesina, puraza en campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya la tierra, campesina. Para llevar el trigo, campesina, puraza en campo, campesina. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.